Después de haber pasado por el proceso, por el diagnóstico, la elaboración del diagnóstico y la construcción del plan, a mí realmente me apetecía contar a la sociedad todo lo que se hace en McDonald's por la igualdad, la diversidad y la inclusión. Veréis que la ley habla del plan de igualdad de género. Nosotros siempre hemos ido más allá dentro de esta construcción y siempre hablamos de la inclusión en general, de la diversidad. Entonces, qué mejor que hacerlo de la mano de una empresa como vosotros, en el que ya no es McDonald's dice que está haciendo, McDonald's sale en prensa porque tiene un plan de esta manera o porque ha puesto tal proyecto en marcha, sino que quien lo está certificando es Adenor.